Paul, te lo recuerdo Te fuiste y me dejaste llorando de tristeza Sintiendo las crueldades de mi soledad Sin poderte implorar y cantarte mis cuentas Yo te he querido mucho, tú me has hecho llorar Yo te he querido mucho, tú me has hecho llorar Paul, te lo recuerdo Paul, te lo recuerdo